¡Hola! Nada, μπορείστε. Έκανα καλά, έκανα καλά. Καλώς ήρθατε, λοιπόν θα ρωτήσω τώρα αν έκανα καλά. Καλησπέρα καλώς ήρθατε, δεν ξέρω πείτε μας. Και κυρίως τη Χριστίνα και την Κωνσταντίνα που είναι κυρίως και ξέρουν από παπούτσες και γόβα κτλ, έκανα καλά που ζήτησα να βάλει κόκκινο. νομίζω ότι μια νέα καριέρα ανήγεται μπροστά μου για αίσθητιχνού λοιπόν. Ahora ya está listo. Estoy comenzado con la ucrita y voy a poner el estilo modelo. Gracias, señoras y señores. Vamos a pasar con tres. Queremos una letra reina. Los maestros nos quieren pecar un lecce, para pagar 100 euros. El título es... Suntomografía. No creo que es Kutulu. ¡No! No. ¡Christina! ¡Ela! Día, puse esto que ves. ¡Sim! ¿Todo que es en la fotografía? ¡Ela! ¡Sue continuo! ¡Giérgios y Constantina! ¡Pase a George! ¡Sim, la sim! ¡Sim y la sim! ¡Veos! ¡Vamos de la pata más rápido, la Cristina! ¡Se dice que otra vez lo nosotros nos hijos, de esta de la vida! ¡Vamos! ¡Vamos de la primera vez, ¡Vamos! 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 ¡Vamos de la pata más a la altura, de esta la kargada! ¡Vamos! ¡A nosotros podamos! ¡Duestamente son cosas que ocurran, usted! ¡Ale vez sucede,товは! ¡A mira! ¡Vamos! 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 ¡No se te lo Santo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ir a la casa para arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegasteப tú? ¿De la casa de CREAM? ¿De la casa? ¿De la casa de CREAM? ¡De la casa de CREAM. ¿De los últimos siete meses de CREAM? ¿De la casa de CREAM? No, no. No, con una sola casa. Estoy en el exterior y ahora me preentrempre. ¿Dónde? ¿De la casa de EVE? ¡Lonino! ¡Rosna! ¡C räumas! Estas Anglíes. Páme. Es muy bueno el 200. Especialmente un grado y triplo. Me. Es un grado. Es un grado de 400 euros, que llegará muy rápido. Antes de ver dos preguntas, se ha llegado a 560 euros. Me voy a un afoníen. Me voy a... Alfa. 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 Y esto dos veces. O que dice por 2. Pápa, pápa, pápa. Tengo un afoníen. ¿Qué es lo que pensaste antes? El y. El rojo. 2, 2. Me ponemos en plástico todo dos. Me ponemos en a Y. 460 euros para más. El oro es un afoní. Tómicron. Tómicron. Típico. Es la primera palabra que hemos escuchado hasta ahora. Vamos muy bien, 360. Alánθastos, Giorgos, George... Porque él ha estudiado hace años. Sí, sí, George. Pero, debemos decirlo en bretan. ¡Oh, George! Puede ser 500 euros. Esto lo ha hecho con la glúteza para que no se dificulta el mundo. Puede ser 500 euros o puede ser la creación. Puede ser 200 euros si no podemos ver nada. No quiero ser 200 euros. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pues una símfono, pero... ¡Né! ...para que me voy a hacer. ¡Tú, Taf! ¡Taf! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No quiere decirlo en bretan. No quiere decirlo en bretan. Porque hay 520 euros para que no se ha quedado. No es que... tiene 2 euros en bretan. ¡Tú, le dices! ¡Apamos! ¿Para una afonía? ¿Pero quieres? ¿Tú, o, o y y y o al? El alfa. El y. El y, por favor. No. El y es... Establemente. Termina de verle o. Para ir a sino. Para ir a sino. El y no es. четыres, hay en cuenta. Aquí, aquí, y es una primera vez, la primera vez está lahstaca. Buenas tardes, Cuestradina. Señoras gracias. Eu me espero. Son, señoras, si sabes que está enojo, es porque está enojo. Es enojo, es enojo. Así que if I me ha preguntado. 1,79. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Lo he pedido? 1.79, ¿no? ¿Cómo te pocasó? ¿Quién había hecho? ¿Quién había hecho una vez? ¿Quién había hecho una vez? ¿Quién había hecho una vez? ¿Para venirie a ver por el primer sábado? ¿Tabas lo p? ¿Tabas? ¿Cómo te pones conozcéridos 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 conozcéridos? ¿Eres que es una vez más o menos? ¿De qué te lo lees? ¿No te lo lees? ¿Tabas lo lees, pero no te lo intento? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que pasa con la posada? ¡Déltas! ¡Déltas! ¡No! No hay nada, no hay nada, es muy difícil, es un nombre americano. Cristina, hazlo para hacer un salario. ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Vamos a empezar con 30! ¡Vamos a 30! ¡Vamos a 30! ¿Por qué no? ¡Americanos! ¡Glisizamos, chicos! Y 100 euros para el siguiente, suficientemente. ¡No! 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 ¡Veval, ¡no! Y estas todas las que vete son muy bien, ¡es una caja, una caja, una caja. Es decir, tienes 560 euros en esta hora y tienes que aparecer el nombre de Jack London. ¡Eso! ¡Átucho! ¡Átucho! El Giorgio está en el lugar de 420 euros, para que lo liga y la pierda, si se sabe las primeras dos nomas, aparte de Jack London. Yo voy a lo liga. El Giorgio tiene una gran trabajo aquí en el grifo, ¿verdad? ¿Puedes ver el último Jack London? Sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Vamos! John Steinbeck. John Steinbeck. Henry Miller. ¡Mata, esta fielia, esta fielia, esta fielia! ¡Ay, no, esta fielia, esta fielia, esta fielia, esta fielia, esta fielia, esta fielia. ¡¿Qué es lo que no se sabe? No se los conoce, ¿qué es lo que no se sabe? 420, chrisa que no se sabe. Aquesta es lo que no necesitamos, no necesitamos conocimientos. O, 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 no se sabe. Deja que simplemente tener una idea, una crisis, una crisis y un crisis y despedimos que no se hace un grifo... ¡Ah! Ahora lo entiendo. No le damos, ¿qué es lo que se sabe? ¿Poder? ¿Qué es lo que es? ¡Poder! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! me 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 se me te 50 150 y ahora en 3,40 puedes agarrar y si quieres puedes ir a la la opción no te lo no es te agarrar voy a alfa tenemos alfa Tres. ¿Muchas para comprarse y otro? Sí, quiero comprarse y el Omicron. Y cuatro Omicron. ¿Apor Saloniki? ¿Cómo te vas? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Oraeos? ¿Todo rojo? ¡Braso! ¿Qué te hago? ¿Poú, laos? ¿De mesera? ¿Lipón, has visto la primera parte, ¿Habéis visto la primera parte, ¿Habéis visto la primera parte, ¿Valís que aquí, de ohad, la segunda parte, ¿Más se pone solo la meza. ¿Vas se ponen la mucha, ¿No es la parte donde no te fantasezás? ¿Égien señor 3,40? ¿Se ponen un puesto. ¿Y tú está bien. ¿Te voy a poner. ¿Se ha ayudado muy bien, ¿Te ha ayudado muy fuerte, ¿Y esta parte, ¿No, en la segunda parte, ¿En la parte, ¿Voy a ponerse la parte, ¿Ana klíces, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ζutz τον Φόρο, και γλιτώνεις το άμεσο μέλλον τα μισά σου χρήματα. Και μπορούσε να τα πάρει ο Γιώργος τα η Κωνσταντίνα αν βρίσκανε αυτή τη φέτα μέσα. Θέλω να σου πω ότι έχεις 3,30. Είναι σχεδόν έτοιμο. Σήνεται. Αλλά είναι τώρα που έχει κολλήσει λίγο το μυαλό. Ωραία, τι θες, θα αγοράσουν hopουνίενη Το άλφα. ¡Gracias! 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 Demetriano ¡Gracias! ¿Empángel? 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 ¿Puedes León de Reyes? ¿Empángel haces una de estas? ¿Empángel haces Argentina? Yo, en Anglía, era el destino. Ahora, yo... Júper era un destino todos los autores. ¿Empangel, al T sentido? ¿Los arrastinados, al T sentido, al T sentido? No, no, no. Eres el primer que conocemos a que ha dirigido este tipo de cosas. En general, hemos empezado todos los que hemos ido a la Undino así para los turisticos. Pero para que no hayas dirigido todas las fieles, yo le voy a poner el cabello. El múltiplo, por ejemplo. Así es. Porque estamos en la noche ahora. Y vamos a comenzar con el gira para que tengas las 750 metros. Y más de más. Hay 500 metros ya. ¿Vale? 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 Southampton. Y estas aquí son 160 euros y una segunda oportunidad. Me voy a decir que tenía la oportunidad de la mañana del 2019 de la nube a la ciudad de Londrina y de la dirigir. Con miedo, con miedo, el que el trómalo me equivocó. Porque si tienes muchas cosas, tienes que seguir. Vas a ir donde vas, pero no hay nadie. Y no tienes que ir a ir a ir 7 veces en el ritmo. Vamos. ¡Papámos! ¡Peninta! ¡Tuf! ¡Tuf! ¡Autor, Valle, es una acción! ¡Ena acción! ¡Ena acción! ¡No! 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 ¡Opa! ¡Éla! ¡Nos p! ¡P! ¡Oraya! ¡Glisaste el penta costarico primero! ¡Pámos ahora para que lo vayas! ¡No! ¡Es un penta costarico, pero si es un penta costarico! ¡Todo delta! ¡Delta! ¡Ena grámbra que se ha caído en el pasado, pero ahora se ha dado que se ha dado 100 euros! ¡Eso es un penta costarico! ¡Cosastantina, ¿qué hacemos? ¡Girizamos! ¡Vamos a tomar el alfa! ¡Eso alfa! ¡Eso alfa! ¡Vamos! ¡Ano! 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 ¡Eso alfa! ¡Y cidade buscó que se ha pus uno hermano arma! ¡Eno! Un fuerte hermanoormuş, who es el H recipe dos veces, pero es那么 importante que es el primeratorio de las las palabras Creo que se Françaises necesitan esto. ¡Aun de las palabras! Toma sinありがとうございます le madぇ desde el penta costarico, porque tiene 300 400€, la durea de la pitaña, el 900€. El gramo necesitamos. ¿Qué es? Lo que es? El R. ¡Bras tú, Kustantina! Tu tienes la durea de la pitaña, 5 en la pitaña, en la pitaña, en la pitaña. Te necesitas las 5 en las que se necesiten y necesitas las pitañas que te necesitan por la compañía de la compañía. Ya escucho ahora las muy buenas nuevas. Hay 400€. Si lo luchas ahora, si lo sabes, te pones estas 400€ y te pones en el pitaña Si no sabes que los empleos son 2, puedes agotar con 100€ o puedes agotar con este nuevo mes. ¿Puedo agotar una al fondo? ¿Puedo agotar? Muy bien. ¿Puedes acerbar para el siguiente grámbro? El G. ¡Viva! 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 Y Kostantina, por el 0, se pierde el 840 y no estoy seguro de que pierde el 840. Lo puedo decir, no sé, pero con el V que dices ahora, me aclaro que si te disculpe la segunda palabra, ahora ya no se disculpe. Leo. ¿Se disculpe el 840? Ligo. ¡Aman! ¡Aman! Ahora, el 840 aún no está en la trápeza. Te agarré un E. Me la aneza de los 840, el E. ¿De su lo ha hecho todo se cazado? Las elecciones son siempre tres. Lo leen, si se agarras. ¿Qué haces? Lo leen. Para el 740 y la primera vez, ¡fíjame! Me la aneza de los 840 y no está en la trápeza. ¡Caθηguitis de los 840 y no está en la trápeza. ¡Caθηguitis de los 840 y no está en el 740 y no está en la trápeza. Es 740 euros, es muy difícil de la diferencia, 110 euros por la Cristina, pero es muy difícil de la experiencia, es muy difícil de la diferencia entre el tercero y el Giorgio, que no tiene lefas. Es decir, 740 euros por el 0 es algo que puede ser muy fácil de alguien que está en el sexto giro, que la 540 euros es aún aquí y se esperan. Quiero decirles que ahora que te acuerdas, con los 740 euros, se acuerdas y la psicología, con la psicología, con la psicología, y les acuerdas y las cosas por aquí hasta aquí arriba hasta aquí, hasta aquí arriba. La Cquería que haido pasado es la cincónica. La cincónica, la cincónica, las cincónicas, las cincónicas. Las cincónicas por las cincónicas. Vamos. Voy a Shima. Shima, no, no. Si tienes una segunda oportunidad, te lo que estás haciendo. Si tienes primera oportunidad, tú la Athens. Mira, se pará. Está bien, está bien, está bien. Esta es la primera vez que está la primera vez. Esta es la Cristina. Esta es la que aprende a la lengua, pero ahora en la lengua nos dice algo. El ni. No. Esta es la lengua en la lengua. Está bien, es 90 euros. Aunque no tiene la misma lengua, es triplo. Hay uno. ¡Vre! ¡Caulio! 500 euros para el siguiente grama. ¿P? ¡Ouchis uno! En una categoría que tiene la misma lengua. No tenía ni una. ¡Giorgio! ¡Giorgio, para 50! ¡To K! ¡Oraía! ¡Xaná! ¡To Lambda! ¡110! ¡To Rom! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy a matarlo! ¡Málamo, no, no, no! ¡1 gramos! ¡Sin cierto cual aperto! ¡S salt! ¡Tres cuatro, ¿verdad! ¡Pu! 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 ¡Pasifanes es! ¡Pu! ¡Eu qu! ¡Pu! 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 las mismas 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 y ahora podemos ver con otro grifo si no lo luchas, vamos a ver con el grifo el grifo el grifo el grifo he visto que has visto algo y te ha dicho algo, pero no has visto algo me gustaría que me diga si has visto algo de las mismas las mismas no, no entonces tienes que ver con el grifo ¡Gracias! Aρκεί να βρεις το πρώτο, θα πάμε και στο δεύτερο. Το Β. Το Β. Λοιπόν, εκπλήσουν οι παίχτες συνεχώς. Λέω κι αλλό. Λέω ένα παρακαλώ. Το Χ. Το Χ. Για σήκωσε και το 1-1 από τον τροχό της τύχης. Σήκωσε το 1-1. Αγορά σου φωνήεν. Το Ι. Λοιπόν, λέει το γράμμα που βρίσκεται προφανώς στο τέλος των τεστάρων έλεγχων. Ελπιζα να βγάλει και κάτι από την αρχή, αλλά... Εγώ τόση ώρα... Εντάξει, τώρα εγώ το παίζω ξυπνάκιας βέβαια, όπως πάντα, γιατί δεν είμαι αγχωμένος όπως εσείς. Αλλά η λέξη χαλινάρη, νομίζω, φαινόταν από το ξεκίνημα σκεδόν, από τα πρώτα γράμματα που ανοίξατε. Γι' αυτό και περίμενατε ο Χ. πως και πως. Οκ, φτάσαμε και σε αυτό. Ποια λέξη σου λείπει τελείως? Δεύτερη. Η δεύτερη. 130 έχεις. Θα το λύσω για να πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Σας ακούμε. Χαλινάρη. Ναι. Θικάρι. Λιχνάρι. Ντουβάρι. Ναι, δεν μου έρχεται το δεύτερο. Σας έλεγα προχωρημένη σκέψη σου και έτσι τώρα ο Γιώργος μπορεί και να γυρίσει για να βελτιώσει τη θέση του. Ναι, θέλω να βελτιώσω λίγο το... Πιστεύω ότι το έχεις βρει. Ναι. Απλώς είναι τα 90 ευρώ. Λίγα. Ούτε για Πουρμπουάρ, ρε φίλε, να δαφίσουμε τώρα στο Λονδίνο όμως, ρε Πουρμπουάρ. Ω, μέχρι. Σε μεγάλο μεγάζι, ναι. Ρε φίλε, ναι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Κρίμα, κρίμα. Άξιζε να το φέρει. Βέβαια. Το άξιζε, γιατί έχει χρεοκοπήσει πλάς αυτός ο άνθρωπος εδώ. Έλα. Το Δέλτα. Το Δέλτα. Και τώρα κατάλαβε και η Χριστίνα ποια λέξη ψάχνουμε. Πάμε να πάρουμε στα τα 110, φύγαμε. Χαλινάρι, Δωκάρι, Λιχνάρι, Τουβάρι. Πήρεσε 110, αλλά ξαναμπαίνει στο κόλπο. Μπράβο, 110 ευρώ. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχει φέρει το 500 ο Γιώργος. Να πάρει εκείνα τα 500, να μπει σφίν ανάμεσα τα δύο κορίτσια. Διότι τα κορίτσια μας έχουν κάποια χρηματάκια. Η Χριστίνα που πέταξε λεφτά τώρα έχει 6.30 και παραμένει πρώτη. Συγγνώμη παραμένει δεύτερη, γιατί πρώτη είναι πάντα η Κωνσταντίνα μας. Να γίνουν τον πολύ δυνατό γύρο που έκανε και έφτασε τα 740. Όμως, Νάτος, έρχεται με φορά ο Γιώργος. Χαίρετε τι καλός που είναι, αλλά και πολύ άτυχος. Και σίγουρα μετά τις διαφημίσεις που πάμε στο τελευταίο πια, στο τελευταίο πια γρίφους, λεξομαχία και γύρο, μπορούν να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε ένα γύρισμα, χάρη στις πολύ μικρές διαφορές που έχετε. Εσείς δεν έχετε διαφορές με εμάς. Μία διαφορά έχουμε να λύσουμε. για να δηλώσετε συμμεροχή και να διεκδικήσετε και εσείς ένα υπέροχο αυτοκίνητο που βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε μένα και την Βάλια και ψάχνει τον τρόπο να το σκάσει. Μπορεί να το σκάσει μόνο με εσάς, παρέα, στο Τιμόνι. Διαφημίσεις. 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 Είναι το ποιος θα παίξει πρώτος το τελευταίο γύρο. Το γύρο με τα περισσότερα χρήματα. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με την Κωνσταντίνα να έχει 7.40 και την Χριστίνα 6.30 σχεδόν ισόπαλης. Αλλά το Γιώργο πολύ κοντά τους με τα 110 ευρώ σε διαφορές πραγματικά για τροχό της τύχης. Αστείες διαφορές. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι στο γυμναστήριο. Μία έννοια αφορά στο γυμναστήριο, παιδιά. Το έχουμε. Το έχουμε πιο γρήγορος ο Γιώργος. Έθουσα οργάνων. Έτσι, μπράβο. Και παίρνει άλλα 200 και ρεβαίνει στα 310. Και πλησιάζει τα κοριτσιά και φλερτάρει πάλι με την πρώτη θέση όπως το έκανε στα μισά του παιχνιδιού τουλάχιστον μέχρι που το συνάντησε η χρεοκοπή απλάς. Έτσι, έτσι. Το συνάντησε η χρεοκοπή απλάς, 310 έχει τώρα. Έτσι, παπ. Κατακούτε λεπ. Έτσι εδώ, τον χτύπησε και του πήρε όλα τα λεφτά. Αλλά τώρα η εκδίκηση έρχεται. Το είπα πολύ στα ταινία είναι αυτό. Έρχεται η εκδίκηση του Γιώργη. Του Γιώργη, γιατί είπε κρήτη τώρα. Στον τελευταίο γύρο, τον έβδομο, όπου παίζει πρώτος. Αν υπολογίσει κανείς ότι έχουμε 200 ευρώ μόνους μόλις τώρα, 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 τώρα στο ταμείο σου τα 310 γίνανε 510. Ένα διακουσαρικάκι και περνάς πρώτος. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι παίχτες είναι σχεδόν ισόπαλοι στον τελευταίο γύρο με το μικρό πλεονέκτημα να το έχει ο Γιώργος. Όχι επειδή είναι τελευταίος, αλλά επειδή παίζει πρώτος την κατηγορία που έρχεται. Τι κατηγορία? Είναι φαγητό. Φαγητό. Και τώρα, παιδιά, στην κέντα έγαψα. Ο Γιώργος, τον οποίο βλέπω, έσκασε ένα χαμόγελο. Τέτοιο χαμόγελο μέσα από μέσα. Το πονηρό. Διότι σου λέει, είναι μια κατηγορία που τουλάχιστον δεν θα βαδίσουμε στα διφλά. Κάτι τα ξέρουμε. Ε, θα δείξει. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Θέλεις 200 ευρώ τουλάχιστον Γιώργο για να μπεις στη μάχη. Και μπορεί να τα βρεις, γιατί είναι καλό το ποσό αυτό. Σίγμα. Είναι αυτή τη στιγμή 160 ευρώ και έχεις φτάσει, Γιώργο. Τόσο, τόσο. Αυτή είναι η διαφορά σου από την πρώτη θέση. Στο επόμενο γύρισμα, ίσως τη βρεις. Πάμε. Τους μετράει. Έτσι. Επόμενο σύμφωνο. Το καπά. Αυτό ακριβώς που βλέπεις ήταν αυτό που χρειαζόσουν. Με το διπλό γράμμα πέρασες τόσο. Δηλαδή, 10 ευρώ μπροστά από την Κωνσταντίνα. Αυτή τη στιγμή αν τελείωνε τώρα το παιχνίδι μας ίσουν τελικό. Αν είναι δυνατόν. Si es posible, si es posible, si es posible. ¡Vamos! ¡Cosantina! ¡Susiste! Si no te dejaras el gero a ti, eres finalista. ¡Vamos! 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 Xena carvj Porque he echado 80 euros, te darán y 320 euros. ¡Epipléon! ¿Se escuchamos? ¡No! Un triplo ni se estén en este gíro, en 440 euros. ¡Faigitó! ¡Faigitó! ¡Agorarsofoneen! ¡Omicron! Que tiene 2 omiro Lo P Y lo P Viene que el grifo nos Zanme que buscamos por el fagyto ¿Tú agarrás ove a una? ¿Te escucho? Alfa ¡Gracias! 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 ¡Apor primero! ¡Pas el último! ¡Apor tercero! ¡Apor tercero! ¡Apor tercero! ¡Giorgio, te haces! ¡Dos esto! ¡Gigantes, picantes, picantes, en Taván! ¡Poqué, chicos y chicas! ¡Ios gigantes y picantes, no han dado tanta gracia en una época! ¡Y Ana TROPÍ, en la TROPÍ, en la TROPÍ! ¡Esta es la primera vez! ¡Muy bien! ¡Esta es la primera vez! ¡Muy bien! ¡Esta es la primera vez! ¡Esta es la primera vez! ¡Ola estaba en la tía! ¡Estoy aulled! ¡Y si no tuviste al final un grosso conones de 110€ y a pierdas 500€ en bajas, no hubierens la tendencia en el tercer de la temperatura, el que se resalta el tercero por lo que se encuentras en Giro y a TROPÍ. ¡Estás seguro con 1.130€, no EC, no importa si nada, pero no. ¡Este auto se encuentran el piloto en este tipo! ¡Tengo que un saludo! ¡Tengo que un saludo! ¡Tengo que un saludo! ¡Te encuentras en el saludo con la mujer! ¡Ah! ¡Ello! ¡Los jóvenes, ¿verdad? ¡Jan ahora un saludo ahí! ¡Ves vos vas a 7! No, 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 no. Και είσαι πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσεις την υπόσχεσή σου. Έταξε δώρο στη σύζυγο αυτοκίνητο. George, που ήρθες από τα Λονδίνα και είσαι τώρα Γιώργης εκεί στο Ρέθιμνο. Όπως τα ονειρεύτηκες τα έπραξες βρεμπαγάσα και μπράβο σου. Καλή επιτυχία σου, εύθομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία φορά που γυρίζεις απόψε. Ναμπερ 1. Έλα ένα παπαρίζου. Φίραμε διάκριση με αυτό. Έλα κοντά μου. Να δούμε τι άλλο σου επιφυλάσσει αυτή η χρονιά, στην οποία ο Γιώργος είχε πάρα πολλές αλλαγές σημαντικές στην ζωή του. Αυτή η χρονιά του επιφύλασσε επιστροφή στη χώρα. Πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο όλων. Αλλά και νίκη στην τροχό της τύχης. Την νίκη όμως. Τελευταία κατηγορία. Η κατηγορία είναι στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, θέλουμε κάτι που γίνεται στο αεροδρόμιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Γιώργος, από τα συμφραζόμενα, είναι εξοικιωμένος με αυτό, γιατί φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, πήγαινε η Αγγλία, έχει περάσει από πολύ αεροδρόμιο. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πρώτα πέντε γράμματα. Που είναι το λάμδα, το π, το τ, το σίγμα και το α. Εγώ τα είπα όλα, αλλά εμφαλίστηκαν αυτά εδώ. Πλην του π και του λάμδα, μου δίνεις άλλα τρία εσύ σύμφωνα και ένα θυμί. Το μη. Λοιπόν, το πρώτο μας είναι το μη, μανταρίνι. Το κα. Και το ρο. Συνήθως, τα φωνήεντα μας ξεκλειδώνουν το μυαλό. Ναι. Κλείνει το α, τι σκέφτεσαι. Είμαστε ανάμεσα στο γιώτα και το όμικρον. Κρατάω αυτό που είπες, για να δούμε και στο τέλος αν σκέφτηκες σωστά ή όχι. Όμικρον. Παρακαλώ. Ακούσαμε τέσσερα γράμματα από τον Γιώργη. Μη, Καπα, Ρο και Όμικρον. Δεν βλέπω το μη. Ναι. Είμαστε έτοιμοι στο αεροδρόμιο 10 δεύτερα. Πάμε. Η δεύτερη είναι αεροσκάφος. Ξανασκέψου το. Πήγε το μυαλό σου στο αεροσκάφος. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό, γιατί δεν κρύβουμε κάποιο σίγμα επιπλέον. Αεροσκάφι, ναι. Αεροσκαφών, γιατί είναι τρία γράμματα. Από εκεί πέρα, κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Μην το άνοιξέτε ακόμη. Αεροσκαφών θα μπορούσε να είναι τι? Συντήρηση. Συντήρηση αεροσκαφών. Τώρα δεν θέλω παιζόν ο έξυπνος. Απλώς προσπαθώ να βάλω σε μια σκέψη, σε μια τάξη της σκέψης. Νομίζω ότι το νύ θα σε βοηθούσε περισσότερο. Για θα ήταν το τρίτο και το τελευταίο γράμμα σε αυτόν τον γρίφο. Πειράζει? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σε καμία περίπτωση. Μέχρι πριν από ένα λεπτό ακριβώς. Ήταν δελευταίος. Οπότε δεν είναι οχλή. Έχει γυρίσει πίσω τα ψώνια. Του είπε πάρε γάλα, ψωμί, πάρε βούτυρο. Και γύρνα πίσω στο σπίτι. Τα πήρε. Τα πήρε και ένα χιλιάρικο εξωτεροδάκι. Δεν κατάλαβα. Δεν πήγε τσάπα το ταξίδι. 1130 ευρώ. Απλά και μόνο επειδή δεν μπόρεσε λιγάκι στο τέλος να συνδυάσει. Εντάξει, και εγώ δεν θα το έβρισκα σε αυτόν τον χρόνο. Νομίζω ότι θέλαμε λίγα εντεθερόλυτα ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Ίσως για να το λύναμε. Δεν πειράζει. 1130. Καλοφάγωτα. Αυτό πάρα πολύ. Και όχι... Όχι 4.130. Γιατί είχε άλλο ένα τριχίλιαρο εδώ, το οποίο θα το τρώγαμε σε συντήρηση αεροσκαφών 100%. Όπως και να έχει από το Λονδίνο μέχρι το Ρέθιμνο. Πες το ρε Γιώργη, όποιος γυρίζει... Κερδίζει. Αίμα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE